Bien, pues aprovechamos también nuestro espacio informativo de hoy para tal y como venía anunciado en esas papeletas de la rifa de Manos Unidas, hoy se iba a realizar el sorteo de la misma aquí en Mancha Centro Televisión y para ello, bueno, pues contamos con Teresa Manjavacas, responsable del grupo de Manos Unidas de nuestra parroquia. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con este ya se pone punto y final a la campaña de este año, una campaña que, bueno, pues yo creo que al igual que viene siendo habitual en estos últimos años, ha venido con una gran participación por parte del público, ¿no? Una grandísima participación, tanto a la hora de participar, a la hora de colaborar, a la hora de hacer, todo el mundo ha superparticipado. Actividades además tradicionales como es el Comparte tu Tarta, lo que va siendo ya también la Torrija Solidaria, donde como bien dices, se ponen no solo a hacer, sino también a adquirir, ¿no? Claro, es que no solamente hay que hacer, sino si hacemos y no las podemos vender, no hacemos nada. Entonces, tengo que dar las gracias, pues a toda la gente que ha ido colaborando en todas las actividades, desde la vigilia de oración, que nos ayudaron las voluntarias de Cáritas con el chocolate, dos panaderías que nos regalaron las tortas, luego las tartas otra vez, las voluntarias de Cáritas, que las tenemos a todo trabajo, estuvieron realizando la actividad, vendiendo las tartas allí, toda la gente que fue a adquirirlas, luego la última actividad que hemos realizado, que ha sido la de la Torrija Solidaria, pues las hermandades de Gloria que se vuelcan con manos unidas para realizar dicha actividad, que están desde las ocho de la mañana hasta las tres que se recoge, están allí participando gustosamente, desde toda esa gente y toda la gente que ya digo que ahí ha pasado, pues comprando la tarta, adquiriendo las torrijas y con los donativos que se han ido haciendo. De esas colectas. Bueno, pues con todo eso se ha hecho un montante de dinero que se suma a ese proyecto que como ya sabemos es para realizar ese proyecto de abastecimiento de agua a una zona de Guatemala donde los arciprestados Mancha Norte y Mancha Este se unen precisamente con todas sus actividades para un proyecto que va más allá de los 90.000 euros y bueno, pues para ellos también es. Como hemos dicho, hoy lo central es sacar las cuatro bolitas que son, como digo, las que van a dar ese número, que va a ser el ganador de una cesta en la que también, bueno, pues han participado diversos comercios del municipio, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a la colaboración de comercios y empresas, pues ha podido realizar una cesta que podemos ver en un vídeo que... Eso, estamos viendo la cesta y bueno, con todo lo que son esos productos. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a ver, porque se han vendido todas las... Se han vendido todas, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos mil euros más. Entonces podemos sacar todas las bolas que tenemos aquí. Voy a hacer, pues eso, la mano inocente de este sorteo y bueno, vamos a empezar. Hay que sacar cuatro bolitas, ¿verdad? Vamos con la unidad. La unidad, de derecha a izquierda. Eso. Bueno, pues el 6, ¿vale? No sé si la cámara lo puede también... ¿Vale? Pues la volvemos a meter. Esa es la unidad. Vamos a por la decena. Esto es como el telecupón. El 8, ¿vale? 86 de momento. Centena. El 2, 286. Y vamos a por la última. La última solamente puede salir 0 o 1. 0 o 1, pues entonces vamos a sacarlas. Eso es. De momento llevamos el 286. Y el 1. El 1. Lo metemos. Y el 0. Pues vamos a por ellos. Con 2 es más fácil. Pues es el 1. 1. 1.286. Es el número de la cesta. De todos esos productos donados por los diferentes comercios del municipio. Pues aquí el que tenga el 1.286, ¿qué es lo que tiene que hacer, Teresa? Pues se puede poner en contacto con el párroco, que a lo mejor le es más fácil acercarse al despacho. O si nos ve a cualquier miembro de Manos Unidas, nos lo dice y ya haremos la entrega de premios. Vayan corriendo la voz entre todos. Son 15 días. Si en 15 días nos sale el agraciado o agraciada... Pues lo donaremos todo a caritas. De acuerdo. Bueno, pues ya lo saben. Vayan corriendo la voz aquellos que hayan adquirido estas papeletas a lo largo de este tiempo. En 1.286. El número premiado de esta rifa de Manos Unidas 2018. Pues Teresa, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.